La gente suele decir que los niños son resistentes, que son fuertes, que se adaptan a todo, pero para los casi 82 millones y medio de menores del mundo que se han visto obligados a abandonar sus hogares, las consecuencias a largo plazo suelen ser devastadoras. ¿Sabías que casi un millón nacieron en situación de desplazamiento entre 2018 y 2020? Estamos hablando de la infancia refugiada, probablemente uno de los sectores más vulnerables en el mundo. Niños y niñas que no tienen acceso a una buena alimentación ni a agua potable, que se pierden experiencias fundamentales para su vida como el juego y la educación. Y lo que es más preocupante, cada vez están más inseguros porque buscan refugio en lugares con gran inestabilidad y falta de protección. Hoy os quiero contar los cinco problemas principales a los que se enfrenta la infancia y lo voy a hacer, como siempre, a través de sus historias y experiencias, a través de su voz. Cuando los conflictos y las catástrofes obligan a los niños y niñas a abandonar sus hogares, a menudo sufren peligros mientras huyen. Cuando estalló la violencia en la aldea de Eva, en Sudán del Sur, esta joven de 16 años huyó con su familia, pero mientras corrían, cayeron en varias emboscadas. Su madre y su hermana menor fueron secuestradas. Su hermano murió de un disparo. Ella fue violada y cuando llegó a Uganda y recibió atención médica, supo que estaba embarazada. Después de dar a luz, espera recibir ayuda con el bebé para poder volver a su escuela. Como podéis imaginar, por protección no puedo enseñaros imágenes de Eva, y de hecho ese ni siquiera es su nombre, pero sí me gustaría enseñaros la historia de Mález. 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 La educación es fundamental para las niñas y niños, pero en este momento muchos refugiados no tienen esa oportunidad. El desplazamiento ya afecta drásticamente a su capacidad para ir a la escuela, pero si a esto se le añaden dos años de pandemia, el resultado es devastador. Actualmente, según cifras de ACNUR, el 48% de los menores refugiados no van a la escuela y cuanto más tiempo pasen sin hacerlo, más improbable será que regresen. Hasina tiene 13 años, vivía en Myanmar, pero la violencia en el país era insostenible. Decidieron huir cuando vieron cómo su pueblo era quemado. Cuando los niños y niñas ya están en medio de una crisis, son más vulnerables. Un estudio sobre refugiados y desplazados internos muestra que casi una de cada seis niñas y niños se expone a peligros como la violencia, el abandono, el abuso y la explotación. Cabo tiene 15 años y, aunque no ha visto de cerca la guerra, sí ha sido víctima de otra de las grandes causas que obligan a las familias a desplazarse, el cambio climático. La sequía y el hambre en su familia le han obligado a prostituirse para obtener ingresos. Los niños y sus familias llevan más de dos décadas sufriendo oleadas de conflictos y pandemias como el sida, el ébola o la COVID en República Democrática del Congo. Más de tres millones de menores están desplazados y la mitad de ellos en los últimos 12 meses. En el este del país, donde viven Yves y Moïse, los centros de salud comunitarios y las escuelas han sido saqueados, las casas quemadas y pueblos enteros destruidos. World Vision está trabajando para apoyar las necesidades sociales y de salud mental de ellos. ¿Y cómo lo hace? Abriendo allí, en sus pueblos y aldeas, lugares seguros para que jueguen y procesen sus sentimientos, cuenten las experiencias vividas y aprendan a seguir adelante. También brindando apoyo psicosocial y protección. En los campamentos de refugiados, tener un lugar adecuado es mucho más que un techo sobre la cabeza de un niño. Es también un espacio seguro. Siria, un país devastado por la guerra desde hace más de 10 años, es uno de los lugares más peligrosos del mundo para la infancia. Y lo más preocupante es que el sufrimiento no muestra signos de terminar. Estamos hablando de 6.200.000 desplazados internos y 5.600.000 refugiados sirios en todo el mundo. Generaciones de niños y niñas que han perdido su infancia. Cuando llegan a los campamentos de refugiados en el Líbano, World Vision se ocupa de que puedan acceder a espacios seguros para la infancia, especialmente preparados. Allí los menores pueden sentirse seguros y amados después de sufrir los horrores de la guerra. Hoy contamos la historia de Manar Moussa, un niño refugiado desde hace 10 años. Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estás ahora? ¿Y qué aprendes aquí, Manar? ¿Cuándo dejaste Siria? ¿Y qué recuerdas de aquello? ¿Por qué? ¿Y era tranquilo? Manar, ¿y qué quieres ser de mayor? Pues seguro que cumples tus sueños, Manar. Muchas gracias. Si la vida está desarraigada para las familias que se ven obligadas a abandonar su hogar, se vuelve aún más incierta cuando la alimentación y la falta de agua potable se convierte en una gran preocupación. Os he hablado de los niños y niñas desplazados, pero no debemos olvidar qué pasa con los que se quedan en sus ciudades natales mientras sus padres se marchan para intentar buscar un futuro mejor. Me gustaría que escuchases la historia de Dan Fred, tiene 13 años y vive en Venezuela. Yo me llamo Dan Fred, tengo 13 años. Yo vivo actualmente con mi abuela. Para mí representa mucho amor, cariño. Que me ha cuidado por toda mi vida. A veces no teníamos para comer, a veces teníamos que pedir comida a otras personas para poder comer. Es triste cuando los niños te piden para comer y no le puede dar comida. World Vision lleva más de 70 años apoyando las necesidades de los refugiados y actualmente los equipos de World Vision han ayudado a más de 6 millones y medio de niños y niñas en Turquía, en Jordania, en Líbano e Irak y también está trabajando en Siria. Operan en los 34 campos rojiña de Bangladesh, proporcionando ayuda a casi 500.000 refugiados. Ayudan a las personas refugiadas de Sudán del Sur en Uganda con alimentos de emergencia, formación sobre medios de vida, atención sanitaria, acceso a agua potable, saneamiento e higiene. También oportunidades educativas. Lideran programas de ayuda o desarrollo en 14 de las 26 provincias de la República Democrática del Congo cubre las necesidades de 200.000 personas en Rumanía, 50.000 en Ucrania, 20.000 en Moldavia y 4.500 refugiados que han huido a Georgia. Sin duda todo esto no lo pueden hacer solos. Todos podemos colaborar para que la infancia de millones de refugiados en el mundo sea tranquila, segura y feliz. Tu ayuda es necesaria.